¡Suscríbete al canal! Ya han pasado algunos meses, sé que te ha ido muy bien, sé que ya estás aumentando seriamente el número de seguidores que tienes en tu canal, y pues bueno, con todas estas recetas, por llamar de alguna manera, de cómo alimentarnos bien, cómo estar sanos, y gracias a internet, pues bueno, llegas a todo el mundo. Es más fácil, claro. No, y aparte lo padre es que, bueno, la gente cuando ve, es más fácil que lo hagan, que lo sigan, y pues este estilo de vida saludable, pues lo siguen más. Claro, y bueno, y un canal en YouTube que sabemos que comenzaste tú trabajándolo de manera independiente, bueno, perteneces hoy también a Grupo Imagen Multimedia, ya en ben.play, que es parte de todo este trabajo multimedia que estamos haciendo aquí en el grupo, y bueno, pero has crecido bastante. O sea, hemos visto ya, de la última vez que estuviste con nosotros a la fecha, pues un número impresionante de seguidores, sabemos que pues bueno, tu canal ya es uno de los favoritos que se está siguiendo, y pues bueno, y de dónde viene de pronto toda esta idea de seguir haciendo día a día o cada semana, el tema de recetas para comer sanamente. La verdad, están viendo muchos problemas de salud, ¿no? Están viendo muchos problemas de salud en la sociedad, entonces tomar las manos y hacer, eso es como una medicina preventiva, digamos, ¿no? En tener un estilo de vida saludable, ¿no? Y inculcarse a la gente, ¿no? Que no sea, y tiene que ser divertido, aparte tiene que gustarles, ¿no? Exactamente, pues bueno, ya unos meses que nos visitaste, y ¿cómo has notado tú el cambio? ¿Cómo está trabajando ahora internet? Sabemos que bueno, los blogs se han convertido en todo una herramienta, en toda una manera diferente de acceder a contenido, en este caso televisivo, a través de diferentes pantallas, pero ¿cómo has notado tú, Jessica, esta evolución que ha tenido tu canal de YouTube? Porque sabemos que pues te ha ido bastante bien. Sí, me ha ido bastante bien, la verdad ha sido una herramienta para mí, para llegar a más gente, ¿no? Para inculcar más mi mensaje, que es comer saludable, este, y la verdad, lo hemos estado logrando bastante bien, estoy muy contenta, este, y pues, no, al contrario, entre más gente y más seguidores tengamos, pues más, más se dispone mi mensaje de que la gente adapte este estilo de vida saludable, ¿no? Claro, y es bien interesante porque internet te permite bastante una retroalimentación, aquí, por ejemplo, ahorita estamos viendo en pantalla parte de lo que nos recomiendas tú, pues, de todo tipo, ¿no? O sea, como bien lo comentas, Ed Green, Ed Bean, o sea, come sano, come cosas verdes, pero bueno, en terreno de una retroalimentación, como te comentaba bastante, donde bueno, tus seguidores, pues al mismo tiempo de que están a gusto con lo que les estás mostrando, con las recetas que tú les estás ofreciendo, gracias a este canal de YouTube, pues bueno, también supongo que tienes una retroalimentación bastante interesante, sobre el público que ya te sigue, ¿no? Sí, totalmente, la verdad, sí, estoy muy contenta de que la gente sí está, está siguiendo las recetas, no las está haciendo, las están probando, y... Claro, y ¿de dónde eliges, por ejemplo, tú, Jessica, crear, digamos, una receta cada semana? Porque supongo que también va a ser bien complicado, que a determinado tiempo, de pronto dices, bueno, ya se me agotaron los temas, ahora, ¿qué voy a platicar, no? ¿Sabes qué? Ha sido bastante fácil, ¿eh? Como también doy clases de cocina, todo el tiempo y todos los días, o sea, todo el día estoy pensando en recetas nuevas que ofrece ir, que dar, entonces, siempre que hago una receta nueva, digo, ay, esta se la voy a enseñar, o esta la voy a hacer, sé que le va a gustar a la gente, entonces, la verdad, no ha sido complicado. No, y aparte, pues, digo, yo he estado siguiendo un poco tu canal, porque, bueno, hay mucha gente como yo, que, pues, tú, el día no la pasamos, pues, trabajando en las oficinas y eso, y muchas veces, o muy pocas veces, tenemos chance de salir a comer algo, y muchas veces estamos pidiendo comida, pues, a la chatarra, claro, come todo de chatarra, y seguir este tipo de vlogs como el que tú tienes, pues, de cierta manera te ayuda a preparar algo en casa, de una manera sencilla, rápida, y que, bueno, al menos te puede nutrir en esos momentos en los que estás o que no puedes salir a comer algo, digamos, más sano, y de cierta manera, pues, este vlog que tú tienes en YouTube, pues, ha ayudado bastante, inclusive, te digo, a gente como yo, que difícilmente podemos salir a comer, pues, nos ha ayudado a preparar de cierta manera rápidamente, pues, un guiso, una ensalada, pues, no sé, muchas cosas que tú nos enseñas día, pues, cada semana, ¿no?, en este vlog. Qué bueno, me da gusto escuchar eso, porque la verdad, sí, eso es mi mensaje, ¿no?, que sea, que lo vean como algo fácil, ¿no?, que no lo vean como algo complicado, que no le sientan miedo, ¿no?, a todo ese nuevo mundo de la salud, sino que es algo fácil y puede ser rico, disfrutable, y, o sea, como gente como tú que trabaja, que lo puedan hacer, ¿no?, es cuestión de organizarse y de hacerlo. Claro. Ahora hemos visto también que muchas veces, lo hemos visto también con tu vlog y algunas otras cosas, hay que arrastrarse reinventando, ¿no?, y muchas cosas que suceden en internet es evoluciona o muere. En el caso de tu vlog, hemos visto que ha ido cambiando, ha ido modificando, ha ido mejorando bastante. Sí, sí, sí. En el tema de la presentación en que estás haciendo, la forma en que prepara los guisos, las recetas, ¿cómo te has sentido tú, Jessica? ¿Cómo puedes explicar tú esta reinvención que te has hecho de tu vlog, gracias a internet y gracias a muchas otras cosas que tienes ya, como, por ejemplo, el apoyo de Invento? Sí. O sea, mira, ¿sabes qué? Es probar, ¿no?, y al principio también éramos como novatos en todo esto. Y poco a poco fuimos evolucionando, poco a poco fue mejorando, entendimos lo que la gente quería, ¿no?, que es el paso a paso, ¿no?, ver más o menos qué es lo que estaba haciendo yo, ¿no?, porque se perdían un poco el ver los ingredientes, las cantidades y todo eso. Entonces, como que lo fuimos entendiendo y lo fuimos adaptando un poco más. Claro. ¿No? Escuchando a la gente. Exactamente. Que eso es bien interesante, yo lo que te decía, este tema del feedback o la retroalimentación que tienes, pues con la gente, ¿no?, que muchas veces, oye, fíjate que yo soy vegetariano, o a mí no me gustan los vegetales, yo quiero comer pura carne. Entonces, eso he visto que has hecho tú bastante bien en tu vlog y que es por eso que te ha ayudado a incrementar este número de usuarios, ¿no? Sí, totalmente. Yo no creo en etiquetas, no creo que todos podamos estar etiquetados, ¿no? Yo creo en comer saludable, en disfrutarlo y no etiquetarte, ¿no? Claro. Finalmente, me gustaría preguntarte, Jessica, ¿qué vamos a ver de pronto en tu vlog de aquí a lo que resta del año? Sabemos que vienen, bueno, muchos cambios, muchas evoluciones, vienen, pues, algunos cambios interesantes en toda la plataforma de Internet de Grupo Imagen Multimedia y, pues, bueno, sabemos que se están reinventando y están mejorando algunas cosas, ¿no? Sí, hasta ahorita vamos a ver colaboraciones con otros blogueros. Exactamente. Está padrísimo. Vamos a ver más recetas deliciosas, más recetas fáciles para ustedes. Y es que hay una comunidad ya muy grande, ¿no?, de vlogs, que, pues, bueno, a pesar de que tienen diferentes estilos, diferentes segmentos, pues, de cierta manera, pues, les ha ayudado a crecer, a conjuntarse e intercambiar ideas, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, sus usuarios vienen a mí, ¿no?, y los míos a ella y como que vamos creando una comunidad entre todos, ¿no?, nos vamos ayudando, que ese también es el chiste, ¿no?, es lo padre de todo este ámbito. Claro. Jessica, pues, a ver qué día nos volvemos a ver ya para finales de año, si podemos platicar un poco respecto a cómo evolucionó y cómo cambió el vlog ya para finales de año, ya para decir, cerramos 2015 con tanto número de seguidores, con estos cambios y, pues, bueno, y mucha suerte. Muchas gracias y gracias por invitarme otra vez. No, pues, muchas gracias a ti que nos vino a acompañar. Jessica Cherem, ella es la bloguera y la dueña del canal Es Green Es Beam, un canal que le recomendamos aquí en Hacker TV, si a usted lo que les interesa es alimentarse sanamente. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.